Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal acordó autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que firme un convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo con el fin de que la Vuelta Ciclística llegue en marzo próximo a Pérez Celedón. La FECOSI anunció que realizará la edición número 56 de esta tradicional actividad deportiva del 10 al 20 de marzo de este año, la cual tendrá 10 etapas donde se buscará un equilibrio entre sectores planos y de alta montaña, buscando competir en todas las provincias del país. En ese sentido, el alcalde generaleño manifestó que Pérez Celedón no puede faltar en este tipo de actividades deportivas y de ahí la importancia de formar parte por medio de este convenio que se podría estar realizando en los próximos días. Sobre las fechas en que vendría, si sería una etapa o varias, aún se desconoce, pues estos datos se darían hasta que se sienten a negociar. Bueno, vamos adelantados en esto, bueno, precisamente la FECOSI está trabajando en la programación, lo que sabemos es que sería el mes de marzo que se programe la Vuelta Ciclística, sabemos que nuestro cantón históricamente pues es una etapa tanto de venida como de ida que no podemos pues dejar de lado y por lo tanto pues como gobierno local siempre estamos participando y siendo pues patrocinadores de dicha Vuelta Ciclística, así que pues ya desde hoy, en la primera sesión del año, pues 2022 estamos tomando el acuerdo donde los señores regidores me autorizan a hacer las gestiones necesarias ante la FECOSI para lo que es el convenio respectivo y por lo tanto pues hacerlo vía transferencia lo que son los recursos de patrocinio para poder tener esa etapa o etapas, ¿verdad? Porque vuelvo a insistir y como bien lo dice usted, no tenemos claridad en sí de las etapas que nos darían, eso depende mucho también del apoyo que den masa en los compañeros acá de zona este sur, de si eventualmente puede haber otra etapa más acá o bien se llega a Pérez Celedón y salimos al día siguiente. El municipio destinaría recursos para la venida de esta vuelta. Todavía son números que estamos, el último aporte que habíamos dado a FECOSI que fue en la última fue de 3 millones y medio de colones, así que a ver, al igual que la Vuelta Ciclística pues ya prácticamente es una cuentita que siempre tenemos ahí de patrocinio, al igual que la carrera del Chiripoque pues también nuevamente pues tenemos bastante pegadita ahora en diciembre anterior y pues ahora el próximo abril también. Se espera que la Vuelta tenga unos cinco equipos internacionales y todos los equipos participantes podrán contar con siete ciclistas en la prueba y no seis como se estableció en caso de que la competencia se efectuara en diciembre anterior. La Federación ya cuenta con el protocolo aprobado por los Ministerios de Salud y de Deporte para las competencias en vía pública.